Y partieron, por fuera Lorca Zablanca en la delantera, el gauchito a corta distancia por el centro, por las plazas de Punta Itaco, este pasó al segundo lugar, el gauchito pescueso en pareja, Punta Itaco, dos casi iguales, Punta Itaco pasó a la delantera, segundo queda el gauchito a cabeza, en el tercero a cuatro cuerpos, por fuera Tulipero, en el cuarto Grandadínco por el lado interior, en el quinto por fuera Lorca Zablanca a medio cuerpo, al entrar a tierra derecha, en el sexto a Punta Itaco en la delantera, aumentó su ventaja, un cuerpo a segundo el gauchito por el centro, este nuevamente va a cortar distancia, se va con Punta Itaco, el gauchito alcanzando, el gauchito pasó al primer lugar, segundo queda Punta Itaco, un cuerpo por el lado interior, último doscientos, por fuera atropella a Punta Itaco, por el centro hace Tulipero, Grandadínco por el lado interior, Guaycat sigue acortando distancia, Guaycat va pasando al primer lugar, y gana Guaycat por un cuerpo, el segundo lugar, es para Tulipero, el tercero gauchito, el cuarto queda no turno, el quinto por fuera de conquista, en el sexto, Grandadínco, el séptimo ley de cuentos, últimas ubicaciones para Misionario, Lorca Zablanca, Punta Itaco en el último. ¡Gracias por ver el video!